Una de las cuestiones que trabaja justamente la resolución 363 tiene que ver con la evaluación, una evaluación que tiene que ser formativa, no numérica, no conceptual, atendiendo a la gran heterogeneidad que tenemos en el territorio nacional y también en el territorio de nuestra provincia. Esto que vos estás diciendo de que no todas las realidades tenemos la vinculación pedagógica de igual manera, se tienen que tener en cuenta los contextos, las condiciones, las condiciones de la familia, las condiciones de los docentes, la conectividad, la disponibilidad de los recursos digitales. Es decir, que tenemos realmente una heterogeneidad. Creo que lo que sí se ha dado a partir del 16 de marzo en adelante, y en esto tiene mucho que ver no solo el Ministerio de Educación, sino cada uno de los y las docentes y los equipos directores de las escuelas de generar propuestas para poder llegar con una continuidad pedagógica, pero también llegar con una vinculación afectiva con sus estudiantes en un contexto que es adverso, que es complejo, no solo para ellos, sino para todos nosotros. Hoy la prioridad está puesta en el proceso de enseñanza, cómo se está llevando a cabo, y la verdad que estamos evaluando. Lo que no queremos hacer es acreditar o calificar sin tener en cuenta el contexto, ¿no? Porque podemos llegar a ser hasta injusto, y esa injusticia recae sobre todo en las y los estudiantes. Mirá, hay algunos lineamientos ya acordados a nivel federal. El primer lineamiento es que nosotros tenemos que atender una trayectoria que nosotros llamamos en Neuquén socioeducativa, ¿sí? Una trayectoria que atiende al estudiante desde que ingresa a la sala de jardín hasta que ingresa en quinto año. Entonces, en ese contexto de 14 años por el cual un chico transita en el sistema educativo, la verdad que podemos realizar muchas evaluaciones y podemos disponer para el estudiante de muchos saberes y aprendizajes, ¿sí? No tener clases dos o tres meses no condiciona esa trayectoria. No tener clases dos o tres meses no condiciona esa trayectoria.